Pues nada, yo soy Sandra, soy una chica de Ribadeo, soy de aquí. Bueno, Ribadeo es un pueblo pequeño, todo el mundo me conoce, ahora soy la de los platos. Tuve ese lado ahí creativo que tenía ganas de dar a conocer. Hasta que un día tomé la decisión de, ¿y por qué no pruebo a hacer esto? Siempre lo hice para mí, para mi casa, para mis cosas, pero nunca me planteé el tema de emprender. Y bueno, pues eso fue con los años y con la vida lo que poco a poco me llevó a crear esto. Entonces, bueno, pues así nació un poco Viva la Pepa y yo soy esa persona que está detrás de ese nombre. Yo hago lo que se denominaría el tercer fuego, es la última parte del proceso cerámico. Yo no hago la cerámica, compro la cerámica ya hecha y ya esmaltada. Entonces lo que hago es decorar. Y yo lo que hago es pintar a mano. Pinto a mano, vaya, o sea, este plato está, por ejemplo, pintar a mano. Yo me monto la película en la cabeza y plasmo lo que el cliente quiere, a veces lo que yo quiero, a veces lo que el cliente quiere, eso ya es un poco jugar con lo que me piden. Hay gente que me dice, enséñame lo que quieras, hay gente que me dice, enséñame esto. A mí me mola cuando me dices, ah, hazme lo que quieras que me pido de ti. Esos son los mejores en cambio. Por lo que escucho, el emprendimiento es una opción para poder disfrutar de otras etapas de la vida, como en este caso tú, de la maternidad. Es que la maternidad fue para mí un cambio brutal, una etapa que llegó de repente a la que yo, para la que yo, digamos, no estaba lo suficientemente preparada. Yo creo que nadie lo está, ¿sabes? Tú puedes decir, va, sin fularitas madre, ¿por qué no voy a poder? Pero cuando a ti te llega, ¿no? Pues, entonces ahí fue un momento que dije, o sea, tuve que decidir. O sea, no es que ahora tengo hijos y no puedo dejar absolutamente nada más que a criar. Y para mí es que fue todo lo contrario. O sea, es que mis hijos me, bueno, mi hijo y el que viene en camino, fue quien vino a decirme, a ver, es tu oportunidad de dedicarte a lo que estás construyendo, que es tuyo.